Música Bueno, es increíble todo lo que ha pasado estos 30 años y lo más maravilloso es que nosotros éramos jóvenes y nos preguntamos qué iba a pasar cuando nosotros ya no fuéramos jóvenes ya no somos jóvenes obviamente pero hay una cantidad de jóvenes que se multiplican en la formación de libertad y que toman el bastón y que toman la bandera y eso nos mantiene, a mí me tiene muy tranquilo y muy conforme porque, como diría un técnico argentino, la base está Música Gracias a todos, gracias a la empresa que nos acompaña gracias a ustedes, a todos, al ángel y en nombre de ustedes a toda la gente que participa en la fundación Música Quiero dedicar este brindis a un querido amigo que ha convertido su último libro llamado La Tribu en mi preferido obviamente ese sí que será mi libro preferido y probablemente con esa generosidad que la caracteriza pero Vargas Llosa participando en cada una de nuestras actividades no solo aquí, allí en Venezuela eh, dando la batalla le revisaron la valija lo tuvieron detenido en el aeropuerto esa generosidad ese compromiso que tiene Mario que hace que él esté aquí por quinta vez es algo que todos valoramos y admiramos mucho así que me permito dedicar este brindis de la Fundación Libertad a Mario Vargas Llosa y porque esta no sea la última vez que venga ¡Salud Mario! ¡Gracias!